Este, este es el rostro viviente de nuestro pueblo. ¿Cuántas tristezas nos han surcado la piel? ¿Cuántos dolores nos han marcado el alma? ¿Cuántas generaciones se han perdido frente a estos ojos? La de los campesinos masacrados en el 32. Las generaciones pisoteadas por las dictaduras. La generación desangrada por la guerra civil. La que nació con la paz y se perdió 20 años entre arenas de la corrupción. La generación que se quedó esperando el cambio que nunca llegó. ¿Cuántas hemos perdido ya? Piensa. Piensa en todas esas generaciones que se perdieron. Piensa. Piensa en dónde estaríamos si hubiésemos avanzado en lugar de haber retrocedido. Piensa. Piensa en el país que nos heredaron. No perdamos una generación más eligiendo a los mismos de siempre. A los que ya tuvieron varias oportunidades y las echaron a perder. Imaginemos ahora a nuestro país diciendo ya basta. Piensa. Donde millones de salvadoreños dentro y fuera de El Salvador, tomemos juntos la decisión por la que nos recordarán las generaciones por venir. Es tiempo de elegir un mejor destino y alzar vuelo al futuro. Es tiempo de darle paso a las nuevas ideas. Es tiempo de abrazar la esperanza y heredarle a los que vendrán. El beneficio de una generación que cambió, de una vez por todas, nuestro querido país, El Salvador. El 3 de febrero. Hagamos historia.